Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy Oh no, con la skin de psicópata y con breastplate de primero La verdad que yo me haría un cáliz, no te lo voy a negar Tear tiene la capacidad de... De estar tranquilet en línea y demás No sé por qué no te pillas blink Y exactamente qué estaban leyendo aquí En plan, mirando a ver qué habilidad ibas a subir No, es que, o sea, hacía 10 pasos y nos hubo a batir Y digo, a ver qué hacía más daño Y me di cuenta que el 2 era más factible Hombre, el 1 hace más daño, pero el 2 es más factible Es lo que hay Es como el 2 o el 3 de Sobek El 2 hace más daño, pero que pago La verdad es que no pillarte blink de primeras Espero que no te perjudique, pero vamos Eh... Un poco toreada Dios, no sé, pero todas las... Todas las maneras que tenía de hacer el buffo mal Lo has hecho mal O sea, has llegado a línea Como se llegaba a línea antes Con los 5 segundos extras Para hacerte una idea De lo mal que has hecho el buffo ¿Quién fue? ¿Quién fue el que jugó a ti el otro día? ¿Quién fue el que jugó a ti el otro día? ¿Fue el combat? Que dije exactamente lo mismo Has llegado a línea Como se llegaba antes Era el combat, ¿verdad? No me digáis más Si es que... Si es que... ¿Quién sino? ¿Quién sino, hermano? Se ha subido el 2 del punchline Me ha caído a la patita Sí, 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 sí Eh, no tiran los unos así No, no tiran los unos así No, no te lo benefician nada Hazlo cuando el pago te vaya a ir a pegar Y a ti aparte Tú seas la huella Esperamos Mataron un enemigo Tú eres fuerte Pero no Tú eres fuerte Tú eres fuerte Tío, ¿tú crees que ir 2-0 en el minuto 1 Te va a pasar? O sea, es debido a lo bueno que eres O es debido a lo malo que es el punchline Es malo el punchline Entonces ¿Tú crees que esta partida Es muy normal? No Ya le quitaron el ban Un enemigo fue muerto No lo sé Yo Huge host No habrá sido de Mar... Guerra, ¿no? Correcto Muchas gracias, Marquito, hermano Huge host El 25 Es decir, echando unos ranques Por cierto Niño, niño A ver si cuela Vale, Free Bloom No hay presión ¿Quién es el jungla? El ho... Ah, no, el uller Vale Si te quitan el ban Vas a realizar algún directo especial Voy a hacerme un hot tube Si me quitan el ban ¿Qué pasa, soldado raso? Está chido Julio te amo ya también Se va a quitar el ban He dicho ojalá Pero bueno Llevemos esa mentalidad positiva ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios El peor vaqueo que he visto en mucho tiempo Trabajo para subir nota Uff 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 Que perturbador, la verdad Tiene para full breath plate O sea Y yo Uff Dios Y más ¿Dónde te sentaste? Tiene full wave Y tiene full presión de línea Es decir La puedes limpiar y te puedes pirar Aquí Te puedes pa'quear aquí Lo que sea Tiene back Para full breath plate Y pillarte Un par de wards Y el blink Y te pillas El breath plate al 2 Porque de repente tienes Un TP Full Con tir Cuando en el otro equipo Hay una ganesha Te va a putear muchísimo En late No tener beats Y yo Una cosa Espérate Vamos a comprobar Proma Te va a putear muchísimo No tener beats Eh Pero bueno Eh Ok Ese es muy raro Tío Es que vuestros trabajos Para subir notas Tío Es que Es como si vais al examen Al mismo examen Que habéis suspendido Eh Estudiado O sea Descartando 9 de 10 temas Pero el examen Habéis descartado 10 de 10 Picha Es que es impresionante Es impresionante Lo mal que me hacéis Los trabajos Para subir notas Tío Deja Deja De 1 al 10 Como es difícil Hacer el cancel Del 1 Para tirar el 2 En consola Ah bueno Pero esto no es consola Porque estás con teclado Claro Y yo pues Hay que espabilarse Que lo del cancel Lo prendí bien Y yo no sé O sea He desconectado Tío En cuanto viste ese back En mitad de la wave Te has pillado Un TP a full Y me Y me has pillado El breathplay al 2 En vez de breathplay full O sea Como que No sé Como que Teneis ganas De que os insulte Tío Soy masoca Madre mía La segunda rally Fue some brothers Ahí es cuando empieza a gritar Archer mode Tío Yo quiero que me insultes No te rayes Monchito Que esta tarde hubo Plenty of Insultos Mataron Un enemigo Frecón Un intergaláctico No tiene necesidad De apropiar Hay que guardar El Miguel No permite una No dije Que fueran Del Miguel ¿Dónde vas? Dios Que guard más extraño Tío Ahí tira el 1 Un aliado Fue muerto Ahí vuelve Va a quedar Tiene full breathplay Te peas Y tiene Paymedia el blue Después Te he quitado En el bar Negativo De momento no Los primer Joder Si que se ha alargado El cine Ha habido guiño guiño Los cojones Perfecto Pues seguir alimentando A mi meme No tiene El meme nunca Si no me va a tirar No me he dicho El meme No veo Que esté ganando Este 1 Para 1 No te comas El meme No te cambies Aquí Tiras 1 2 Y te esperas A tener otra vez El 2 Lo único malo Que no tienes Un breathplay Tienes un TP Full Entonces En vez de estar Los 4 segundos Que tendrías que estar Pues está 7 Pero es para que des una vuelta Más que nada Porque te va a voltear Es evidente Y luego El chase Y lo matas Pero te cambias Te cambias de instancia Early No le das el 1 Lo volteas aquí Extraño Porque no tienes nada Para hacer follow up Después del slow Pues no se calle El puto lini Y pierdo El potencial de kill T Handsome T constructive T comunicgins A hecho Tailed T 긴 Chau El Isma tiene una alergia A los bugs Tiene una alergia Para quedarse bien hermano, es impresionante Tiene una alergia también A cambiarse de stand city a 1-1 Para antes de mierda Claramente le va a cancelar bug Y claramente se va a quedar otra wave Y claramente Va a perder tiempo otra vez Si es que no, ah no, espérate Ah bueno, claro, tengo un TP Ah no, me ha cancelado en bug, perfecto Uh, gastamos el bush Genial Tardamos más en buggearnos Lo mismo que te ha pasado No, 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 espérate No ultes Bueno, ultá afuera Si tuvieras bling, lo matarías Si te danseas, lo matas Si te danseas, lo matas Lo mataría en montañe Y espero irlo guayteo Y ahora te vas a baquear justo Cuando estás a dos ways Para subir al 12 A mi me va a dar un A mi me va a dar un algo Inva A mi me va a dar un algo Te lo digo Y tengo TP Pero no lo tiro A mi me va a dar un algo Creo en esta partida For sure Si vas por aquí Es más rápido ¿Qué será más rápido? ¿Ir en diagonal Al sitio donde tiene que ir O dar un rodeo, tío? Pregunto Si la wave evidentemente Está dentro de tu torre No, picha Pero si está en mitad A ver, sinceramente Creo que en ese momento Iba mirando el móvil Entendible, la verdad Pero ¿Qué pasa, Lenzer? ¿Qué pasa, Azulito, hermano? El TP es para rotar A ver las rotaciones Esto se monto en mi línea Quítate el 1 Ya te extraño Para ver tus builds No sé La verdad Que eso me ha sonado A como si Yo le diga a un colega Que tiene una hermana Que le digo Que yo la verdad Que te echo mucho de menos Pero porque Solo quiero ver a tu hermana En tu casa, ¿sabes? Algo así Impresionante, Lenzer La verdad Un huge, hermano ¿Qué hace la cabeza? No entiendo nada Eso es de un buen Eso es de buen amigo Bueno, si tú lo dices Pensaba que eso era con las manos No con las manos No ultes No ultes Si tuviera dado con la ulti Tu hubiera muerto ¿Qué pasa, maldita? Volvió el B-O De lo que no ha vuelto Es tu sub, Marta La echo de menos Pero porque me pagan Nada más No por nada Mira lo que acabo de hacer Lenzer Mira lo que acabo de hacer ¡BOOM! Quiero que vuelvas Y disfrutes este meta Donde el tanqueo está OP Es que no sé Mientras te estoy viendo jugar Mientras te estoy viendo jugar Estoy diciendo No hagas esto Poma A los dos segundos Insta hecho ¿Sabes? Y te cuesta la kill Es que no hay nada Que coachear Aparte de eso ¿Sabes? En plan Es hacer o no hacer eso No hay más ¿Por qué no hacerlo? Porque Cuchulain Se está a punto de transformar Tiene 3 CCs Está claro que va a rotar su equipo Porque no tiene wards Es que es Es súper claro ¿Sabes? Sentido común No voy a faltar ni que te diga eso Quieren mi sub Me apetece La de Marta también Y también quiero que Marta Juegue al Duotype Pero bueno No va a jugar Está asustada Está asustada De Monchito Con sus tipos rocabichos ¿Cómo quieres que me suscriba Con ese trato? Marta no ha entendido Que cuanto más Os insulte Y os trate como el culo Mejor me caéis Menos a Miguel Evidentemente Miguel me intimido Mira como le ha hablado El Renegas Mira como le ha hablado El Robiever Cabrón Mira como insulto A Vox Tío Si es que no hay más Uno más uno Marta Aquí una pregunta Porque nos está rotando Robiever No te intimida Es que no me puedo tomar Enseñar a Robiever La verdad Yo Lenzer Con esos tres meses Muchas gracias hermano Bien sexy Ulti fuera Gracias Me está Tío Me está Contra al lado El piro Para que no te den hacha Bueno Me sirve No huyas Saltando Si tienes que tirar Una habilidad Se te va a cancelar Por estar saltando El huler Se puede Comprar un amigo La verdad Pero bueno Mientras se vayan a por ti No están haciendo sentido No te cambies de distancia Es que es Es cantado Tío Es cantado Madre mía Y le sal Y yo Que alguien me explique Por qué le ha salido bien Cambia esa distancia Para fallar el uno O sea Que alguien me lo explique En serio Que alguien me lo explique Retratado He quedado Tío Todo calculado Así Lo que estoy calculando Yo es la nota Que va a tener Y con esa Witchblade Acaba de bajar Un 0,5 Apenas jugar Y orro Peeper No sé por qué Me da la sensación De que ese Cuchulense Podría ser tú Perfectamente Y yo ¿Por qué te compras un TP Para no tirarlo nunca Tío Me perturba Me perturba muchísimo Tío Tírame el uno Antes del dos ¿Por qué me tiráis el uno Después del dos? ¿Eras tú El que me decías lo mismo? ¿Que era para calcular daño O algo así? O Guío Hubo un tir Que hizo exactamente Lo que hiciste tú Hace no mucho Y me puse una excusa De mierda Pero de mierda Cabrón Y no sé si eras tú O era otro Tío No, no Esta es la primera Que te mando de ti La otra fue un guanyú Más vale Tío ¿Quién fue? Tío Que alguien me lo identifique Tío Que alguien me lo identifique Tío ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hubo uno Tío Que me estaba diciendo Gilipolleces Tío Es que Es que perfectamente Se lo podría atribuir Al Bok O al Combat Porque es que Son flipollas Tiene una recompilación De mejores momentos Salida No sé yo Me suena Dios hermano ¿Quién era? Tío El Dongy probablemente El Tommy Tío Quizás No fue Diego No me acuerdo Ni el Kovus Del Diego Tío Yo Martita Con esos 7 meses Ya iba haciendo hora No Marta Ya iba haciendo hora Está bien posicionado Ahí Para matarlos a todos Claro Hermano Acaba de fallar el 2 Acaba de fallar el 2 Al Uler Tío Pues yo no he visto Al Uler Metiéndose el siguiente El segundo No cap O sea Se las tira ya En el suelo Tío Si estuviera en consola Pero Encima que estaba Haciendo el examen Con el libro delante Jugando En teclado Picha Por lo menos Me podías tirar Bien las habilidades ¿Sabes? Las ultis encima Tío Tíralas Cuando Estén pegando A ti Tío No cuando Estés un nota Uno de vida Huyendo Y no cuando Estés acompañado Es que así Se te va O sea En plan Me piro ¿Sabes? El otro equipo Dice me piro Y ya está Mataron Un inimigo ¿Qué elo será ese? Pues probablemente El mismo Que el tuyo No probablemente Si ¿Qué es esto? 1500 Eeeh 1100 Creo 1100 1100 Bueno Igual Deca Suspect No es el mismo Tengo 2 con 3 Let's go Tú ves normal El libro Que me acabas de hacer ¿Qué es esto? Yo Sucep Muchas gracias Por esos 13 meses Hermano Ehm La verdad Que esto es una mierda Y te voy a explicar Por qué El cambio de estancia O sea Este chaseo Solo funciona Si tienes el cambio De estancia Up Y estás en la estancia Azul ¿Por qué? Porque le metes el knock up Y cuando le metes el knock up Te cambias de estancia Y le tiras el uno Para atrás Pero es que así Que pretendes hacer Vale Le haces el knock up CC Pero picha El knock up es No es un CC Quieto En el suelo No es un stunk Lo único que vas a hacer Es empujarlo para un lado Cosa que puede ver Turbada a la tipa esta Dos Cero wars En todo el mapa Una vez más No tienes ni idea De nadie Llevas chaseando La team fight De la derecha Desde el blue aquí Alguien vendrá Digo yo El espíritu santo Papá noel Quien sea Alguien va a venir Y te vas a castigar Porque estás a mitad de vida Y tu build Es un poco extraña La verdad Pero vamos Ehm No tienes beat Tienes una witch Pero sigamos Tiro uno Dos Acá de ver al houji Y yo Para atrás No hay más Fuera No tienes el uno No tienes healing No tienes el tres Fuera Pero es que Te quedas aquí Vale Te misha el stun Pero te sigues creciendo Todos los básicos Y ahora Te cambias de estancia Para meterte en la ulti Del houji Tío Después de tener Cinco 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 ocias de la torre Una Dos Tres Cuatro Y la quinta Oh Es que son muy perturbador Todo Es que son muy perturbador Todo Un enemigo fue muerto Impresivo Me gusta lo que veo Eso Que yo Tú quieres que me dé Tú quieres que me dé Un desmayo aquí ¿Qué es esto? ¿Tú qué es? Es un killer Joder Y ya vamos a leer el título Trabajo para subir nota Dos puntos Tir Parece ser que la build de Tir No se incluye En el trabajo para subir nota Es que me quedo calvo Dios me va a dar un parraque aquí Se me va a desmontar la silla Tío Yo Charlie bien sexy con esos cien Mira Charlie Voy a Voy a Obviar El hecho de que me haya llamado enano Pero que te metas con mi bigote hermano Eso ya no lo paso tío ¿Qué pasa loco? O sea Negativo hermano Se vio todo ese peleable con Anquil Una pregunta Yo llegué a jugar Yo llegué a jugar Eh El Tir con Anquil en la SPL No verdad O si Creo que si no La primera no No la primera semana no Porque no me dejaron jugar Tir Esperamos En algún momento Una de las partes que jugaste con Tir Lo usaste Porque la build Yo creo que la copié de ahí Y siempre lo he usado a la misma Y Jay ¿No se te ha ocurrido preguntarme? Lo diga porque eso fue hace un año La verdad es que no Vale Yo pensé La jugaba y más o menos funcionaba Y digo Tiramos con esto pa'lanta ¿Witchlay te hacías? Probablemente no Miguel O sea No es un mal ítem Simplemente no me gusta Con Tir Las auras Alguna vez me lo habré hecho For sure Porque es un buen ítem Continuum Un buen speed Cooldown Vale Pero De tercero Cuando Hay un No sé Un Guler Yo que sé Si me dices Kali Y Zanami Pichapal Pero Un Guler Que además es Tungle Que ese pago va a ir sin daño Aquí lo que hay que hacer es pegarle al Guler Esquiva el hacha Y ultea su salto Hombre si es eso Esquiva el hacha Cuidado No Bien 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 Cuando termine la partida voy a hacer un recuento Un recuento de las veces que ha tirado TP Porque creo que ha sido una Creo que dos Un recuento de los ¿Cuándo, tío? Porque ese audio me parece tan... Me parece mal hasta para el Julio, cabrón Que jugaba en... En el Fest, tío La habrás visto una vez Y has dicho ¿Esto qué es, Julio? Y ya está No me... No me puedo creer Que me hiciera semejante Bar... Barbaridad de mierda, tío De video No me lo creo, tío Cabrón Que eso no se le hace ni ropíper, eh En todo caso sería ¿Cómo se llamaba el ítem blanco este? Que te da un menespeed y protecciones Por cada peña que había alrededor ¡Yo, el masamune! ¿Eh o no, cabrón? For sure For sure el masamune, tío Seguro Cien por cien Era azul Era azul Sí, el masamune era azul O sea, el fondo era azul Y yo Una cosa Bueno La espadita era blanca Por ahí me voy a salvar Pero el fondo era azul Correcto ¿Qué opinas del nuevo? Tío, es como un King Arthur Pero de aire Es mago No sé cómo eso es Un King Arthur Suspect brother Da vueltas en el aire Lo mismo que hace es mantenerse en suspensión No lo entiendo, tío Muy perturbadora, la verdad ¿Qué está haciendo el Ganesha, tío? ¿Puedes iniciar ya, por favor? ¿Por qué hay dos y a dos, sabio? ¡Suscríbete al canal! 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 Uno ¿Has comprado uno? Eh, creo que sí Creo que sí ¿Y yo pondrías la mano en el fuego? Sí, más de uno he comprado ¿Pondrías la mano en el fuego? Uno seguro Veamos Vamos a ver, vamos a ver Es que mira el vaqueo que me haces Es que mira, mira ¡Ah, mira! Uno, correcto Y no lo pone ¡Ah! Lo puso aquí, es verdad El guard ese de mierda que dije ¡Dios! Bueno, te lo voy a contar pero como si no lo hubieras puesto Eh Esta partida es muy extraña de coachear O sea, tienes toda la ventaja en la línea Porque el Cuchulain, no sé Estaba jugando el niño de dos años Eh Y le ganas en línea Bien, luego te vaqueas como el culo Eh, no ganas presión Te mueres Porque diveas extraño Pero un diveo, ¿y yo? No el segundo que te dije no ultes No, no Míralo, tío Mira el diveo este, tío Por favor O sea, es a nivel 7 Porque me acuerdo que tenías un ulti Ah, no Ah, vale, pues no Mira ese diveo, tío ¿Qué es este diveo, Isma, tío? Es que no lo entiendo Es que es muy extraño, tío Tío, que no digo que nadie Eh, haya hecho Ninguna play parecida Ni nada O haya troleado, tío Eh, nunca Pero es que es muy Es muy descarado, tío Es que es muy descarado, tío Si me juntas esto Con El vaqueo de mierda La buila pestosa Eh Prácticamente Ningún Tier play ¿Sabe? En plan A ver, si Algún buen fillet y tal Pero vamos Todo muy común, ¿sabes? Tampoco No me has buscado ninguna play No ha habido ninguna rotación a la gol Los proxys que has hecho Prácticamente no has tenido Eh, ninguna ventaja En cuanto al cuchulain No has invadido jungla, lógicamente Es que Es que todo ello Es como una bola de mierda Que me hace Decirme Eh Me hace preguntarme ¿Este nota me ha puesto de título Trabajo para subir nota, tío? Pero vamos Eh Yo que sé Igual me estoy pasando Pero vamos Es que me Es que es un tir, tío ¿Sabes? No me Sí, sí, sí Si me estuviera jugando así Con una baste Digo, bueno Pues yo que sé, cabrón Pues yo que sé, tío Si me lo quejo es un tir Espero que por lo menos No me Yo que sé Y yo Por lo menos que te hagan la build bien, tío Pero hay que build O sea, porque el Breastplate y después Breastplate, Winged Relic Dagger Genjis Y Discord Ya está Y luego Si el late dice El Bluestore no me está subiendo por una mierda Me lo vendo ¿Qué me sirve? Eh Spirit Row, por ejemplo Me suda tres cojones, tío Que te pases al 50% de cooldown Como si lo único que tiras los ítems fuera cooldown No Te puedes hacer un Nemean Te puedes hacer una Witchblade Si me lo pones a malas Eh Yo que sé Y yo Si ves que te está Bueno, en este caso no Porque es un Raganese de mierda Pero si ves que te están pelando los mágicos Te puedes hacer un Oni Hunter Te puedes hacer un Bulwar Cualquier cosa, tío Eh Pero es que Es un Anseile, tío Una Witchblade Contra un carry que va A daño Prácticamente Eh No sé Teniendo en cuenta Cabrón Que la Relic es prácticamente imprescindible Porque La Relic con Blink-Bitch es el mejor combo que hay Sí, sobre todo con tir Pues claro, si me pillas un TP que no usas Y un Blink que tiras dos veces la partida Pues bueno Pues entonces Eh Entendible Que hayas dicho No, es que no uso el Blink ni el TP Pero cabrón Es que ese no es El El kit de la cohesión ¿Sabes? Lo que tienes que hacer es Cambiar el chip y decir Me pillo el Relic Dagger Porque tengo que usar más los activos No No decir No me pillo el Relic Dagger Porque no uso los activos O sea, no te digo No Entonces Cámbiame eso también Y Y vas tirando, hermano Pero Pero bueno, eso Eh Bueno, pues eso, hermano No te rayes, tío Perdón si me pasaba lo que sea Pero vamos que Tranquilo Debo echar la risa un rato Pues eso, hermano Eh Pues venga, hermano Nos vemos, loco Esperando Esperando con ansia El siguiente El siguiente salón de recuperación